¡Suscríbete! 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 Ella se robó el chón, baila con su estilo y mueve el bañín Por eso es que yo digo que esa nena tiene son Y ya sabes, hay como vencido con el bañín Pero claro, la banda, ¡Felicitos! La monja la verde, será su primera conclusión No rompas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo en el diéselo Si quieres poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiere lo que tú No rompas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo en el diéselo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiere lo que tú